¡Vamos! Ya no viene a mi palenque, mi piel caballo no vuelve, no Ya no me limpia de gozos y triste, muy triste me encuentro yo Y fue en este mismo tiempo hace dos años que se marchó ¡Ay! Pobre mi caballo, vayos, cuando he llorado, cuando él murió Lo atacó en la peste fiera que de repente se lo llevó Se revolcaba en el campo y como flecha me le fui yo Y me clavó sus ojazos como diciendo curame vos ¡Ay! Y yo con el alma rota le dije va yo te lleve Dios ¡Oh batata! Mi pobre caballo, vayos, como una piedra se endureció Lo enterré en un pozo hondo, en el potrero donde él nació Maldigo la suerte, perra, que un día se lo llevó ¡Ay! Pobre mi caballo, vayos, cuando he llorado, cuando él murió Cuando he llorado, cuando él murió Cuando he llorado Cuando él murió Maldigo la suerte, perra, que un día se lo llevó Monzo sirve otra copa de caña doble y en vaso grande Pa' verse aquella china que se me ha ido, puedo olvidarla Era una buena moza, de hojas o negro y de buena carne Una bolocha de esas que en este barrio no ha visto nadie Su voz era tan dulce que era la envidia de los jilgueros Sus trenzas eran negras, mucho más negras que las sabaché El color de la noche se vestiría y se enlutase Y a su boquita fresca la perfumaba una flor del aire Mi rancho era una gloria y el más dichoso de los amantes Y Dios nos dio un hijito pa' que la dicha se devolvase Lo bueno dura poco cuando una tarde llegué del campo Con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar maje Ahí el rancho vacío, muerta las brasas, revuelto el cáteres Y en la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre Y en un papel escrito que había en la mesa me dio el detalle Adiós te dejo el chico, me voy con otro pa' buenos aires Seña el chico a la vista como si el cuerpo se me cortase Eche mano a mi daga que se movía pidiendo sangre Y al escuchar el llanto del angelito que me llamaba Como diciendo tata te necesito venir a buscarme Mala y esas mujeres que tienen hijos porque los pares Pa' que parezcan guachos siempre ignorando quien fue la madre No habrá quien la proteja, se estará riendo la miserable Por eso tomo mozo, sirvo otra copa hasta emborracharme Por eso tomo mozo, sirvo otra copa Quiero olvidarme Quiero olvidarme Por eso tomo mozo, sirvo otra copa Nunca me imaginé al conocerte el riesgo que iba a correr Porque fue todo tan fulminante que me costó ser infiel El sabor de un amor clandestino muy caro puede costar Oye, no quiero estar más contigo y tú no quieres cortar Atracción fatal, atracción fatal Delirio y locura de andar persiguiéndome en cualquier lugar Atracción fatal, atracción fatal Estás embrujada y me buscas igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal Juramos amarlo de un modo fugaz Ahora no acepta la separación Te acosas mi vida pidiéndome más Atracción fatal, atracción fatal Perturba mi casa cuando la visitas fingiendo amistad Atracción fatal, atracción fatal Perturba mi casa cuando la visitas fingiendo amistad Nunca me imaginé al conocerte el riesgo que iba a correr Porque fue todo tan fulminante que me costó ser infiel El sabor de un amor clandestino muy caro puede costar Oye, no quiero estar más contigo y tú no quieres cortar Atracción fatal, atracción fatal Delirio y locura de andar persiguiéndome en cualquier lugar Atracción fatal, atracción fatal Estás embrujada y me buscas igual que un salvaje animal Sabías que tengo pareja formal Juramos amarlo de un modo fugaz Ahora no aceptas la separación Te acosas mi vida pidiéndome más Atracción fatal, atracción fatal Perturba mi casa cuando la visitas fingiendo amistad Atracción fatal, atracción fatal Perturba mi casa cuando la visitas fingiendo amistad Atracción fatal, atracción fatal Atracción fatal, 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 at donde late un recuerdo, estilos coplas, vidalas, catamarca, te sueño, hay un rinconcito en mi alma, donde late un recuerdo. Buscando agüita y represa, juntando grano y mistol, comereando bajo un árbol, hasta el potero me voy, buscando agüita y represa, juntando grano y mistol. Amigos de aquella infancia, que el tiempo se lo llevo, sangre pura de mi tierra, como olvidarme de vos, amigos de aquella infancia, que el tiempo se lo llevo.